Buenas noches, se viajó con la primera local a Villaverte, fuimos a jugar contra el Racing Club. Fue un partido bastante duro, que por suerte sobre lo último lo ganamos por seis. Fue bastante peleado, ya que ellos estaban de locales. Y un estadio muy lleno, mucha gente, y la hinchada lo hacía el equipo que se agrande. Y por momentos no pasaron. Pero por suerte, por el entrenamiento que venimos llevando todos los días, muy duro, que son como dos veces al día, lo pudimos dar vuelta y lo supimos mantener el resultado, y se pudo ganar. O sea que pudieron aplicar todo lo que venían entrenando en este tiempo, en este partido. Sí, sí, por suerte sí, que todo lo que, las indicaciones no al técnico en los entrenamientos, ayer lo pusimos a práctica y nos fue bastante bien, porque ganamos por seis. Y bastante peleado, como dije, se podía ganar por más capaz. También ellos nos pudieron ganar en un momento, pero se terminó andando por seis. ¡Gracias!